Start spreading the news I'm living today I want to be me surgió de la película la naranja mecánica no sé si muchos la vieron, quizás no, quizás sí pero la naranja mecánica hay un tipito que está re loco si, resumidamente te lo cuento había un tipito que estaba re loco y le ponían en una pantalla cosas violentas para mejorar su salud mental y ser más pacífico y bueno, esto lo logró curar pero yo pensaba, ¿qué pasaría si en vez de ponerle cosas violentas le mostrarían cosas que vemos hoy en la tele, ¿no? por ejemplo, los gachiturros, Justin Bieber se volverían un poquito medio loquitos y bueno, esta canción surgió de eso y espero que les guste ya la subí una vez, pero no con esta interpretación y bueno, nada, espero que les guste y aquí vamos la subí una vez El Carmen y el Diego, así todo el día, sin cambiar de transmisión Dos Kirchner, Cristina, Forti, Vadilla, Mierda, Marcelo y Fidel Polino, Canosa, TVC, Esposa, Araciela y Ale No puedo parar de verte, ve Estoy divertida, no estoy confundida, no hay nada que hacer Moria, Queen, Johnny, Diviria, Pit, que si la Xoli no sale El Calamaro, la Beatriz, Plache, Chalizandro y Mauro y Ale El Charly, Fernández, los Simpsons, Channel y Policía, sin acción Así dolias, sin cambiar de transmisión El beat, las ya son los roll y la castra de Yankee en MTV De Narvaez en bolas, cantando en crónica la vela con Black Epis No puedo parar de verte, ve Estoy divertida, no estoy confundida, no hay nada que hacer